Vialidad Barragán. Antes de salir de casa, el padre de familia deberá llenar un formulario sobre el estado de salud del alumno. El acceso al colegio es únicamente por el portón principal, ya que el segundo portón es exclusivo para el personal. El personal de Vialidad recibirá a los alumnos en las áreas de Drop-Off 1 y 2, a partir de las 7 a.m. para primaria y secundaria, y a las 7.15 para alumnos de kinder. Durante el horario de entrada, el estacionamiento principal permanecerá cerrado. Al llegar al Drop-Off, el personal tomará la temperatura del alumno. Si es mayor a 37.5, no podrá descender del vehículo. El alumno deberá abrir la puerta y bajar solo del auto sin esperar al personal de Vialidad, ya que este servicio se brinda únicamente a los alumnos más pequeños del campus para agilizar la fila de acceso. El alumno pasará directamente al filtro de sanidad, uso correcto de cubrebocas y mantener sana distancia en todo momento. Por seguridad, no se permite el acceso a los padres de familia a los salones o áreas internas del colegio. Todo trámite deberá realizarse en recepción. Al entrar al colegio y llegar al semáforo, tome el carril izquierdo para Drop-Off 1 y el carril derecho para el Drop-Off 2 y 3. Favor de llegar puntual para no interferir en los horarios de otros grados. El estacionamiento permanecerá cerrado. El personal de Vialidad escaneará el código QR de identificación antes de avanzar al Drop-Off correspondiente. Una vez escaneado el código, la maestra recibirá una notificación para indicar al alumno que baje. ¡Estamos felices de tenerlos de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!